Fumitas contra Thunder Semana número 3 del fútbol equipado femenil en la FXF Thunder encargada de realizar Kiko En este inicio del encuentro De la femenil equipada Primera oportunidad 10 por avanzar Segunda oportunidad Y 7 por avanzar Tercera oportunidad jugada terrestre Jugada de primer y 10 para Fumitas Primera oportunidad 10 por avanzar Fumitas con la ofensiva Segunda oportunidad Y unas 3 yardas por avanzar Otra primera oportunidad Para Fumitas se fue con pérdida de yardas Segunda oportunidad Pausada por Un silbatazo Se acerca el oficial Pregunta cuál fue la indicación Un falso arranque de Pumitas Un falso arranque de Pumitas Segunda oportunidad y largo A mover la pelota en tercera oportunidad A mover la pelota en tercera oportunidad Un falso arranque de 25 yardas Top down De 6 puntos para Pumitas ¡Nadie se para 33! ¡Así es! 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 Solamente 6 puntos para Pumitas En este primer cuarto del encuentro Bueno Bueno Regresamos a las actividades Después de la anotación El kickoff a cargo de Pumitas Finta Llega Tres Primer oportunidad para Thunder 10 por avanzar sin mediasa frenada la carrera de entonder segunda oportunidad 11 por avanzar van por tierra ahora abren el campo de juego van por fuera de los tacles hay un pañuelo un golpe tardío vamos a ver quién cometió la infracción en bola muerta favor personal, equipo pumitas 15 yardas de castigo primero y 10 para tonder primera oportunidad 10 por avanzar después de castigo segunda oportunidad segunda y largo se ha pasado llegamos a la tercera oportunidad para tonder situación de pase hits completo ya volaron un par de pañuelos detenida atrás de la línea golpeó la receptora vamos a ver de qué se tratan estos pañuelos en el campo vamos a ver qué foul es el que están marcando una invasión por parte de pumitas y un sujetando en contra de tonder se declinan y muy probablemente se repite tercera oportunidad ahí está repitemos repetimos tercera oportunidad y largo por avanzar cerca de 12 yardas misma jugada de aquí no coreback aguanta espera que entre en torno por esa pantalla ya al entrar la defensiva no ver linebackers ataca el espacio pero baja al corner rápidamente este afrenar la carrera de la coreback vamos joder colambre 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 rochis 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 hasta el tos 33 133 rochis 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 ¡Venga, fumita! Se repite la cuarta oportunidad y de todas maneras se mantiene equipos especiales dentro del campo, entran a tratar de bloquear la patada, no lo consiguen, no va a haber devolución, se quita la jugadera de Pumitas y finalmente la visita tendrá otra cero ofensiva en su yarda 29. Primera oportunidad y es por avanzar, carrera para Pumitas. Sujetando de la barra, castigo en contra de Thunder, 15 yardas de la aplicación de castigo. Van a ir otra vez por tierra Pumitas, a carrera de 5 yardas para la garra dorada, segunda oportunidad. Segunda oportunidad y van a ser unas 6 por avanzar. Va a correr y tendremos, tendremos tercera oportunidad con un largo por avanzar para Pumitas. Se va a jugar, tercera oportunidad y largo por avanzar. Vamos a ver si recurren al pase. Pues no, iban por tierra para conseguir esas 7 yardas, pero se quedan lejos del primero y es cuarta oportunidad para Pumitas. Y iniciamos, segundo cuarto de la encuentro, Pumitas 6, Thunder 0. Se la juegan en cuarta oportunidad y no consiguen primero y 10. Bueno, esa fue la primera oportunidad del inicio del segundo cuarto, estamos en segunda y largo. Venga Pumitas, venga Pumitas, venga Duda de Pensa. Tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar para Pumitas. Van a ir al aire, lado izquierdo el envío, pase incompleto. Cuarta oportunidad Y tiempo fuera Solicitado por Tonder Cuarta oportunidad Se la juega Pumitas Buscan 12 yardas Para mantener el ataque Van al aire El pase al centro Pase completo Pase de primera y Pañuelo al final de la jugada Quince Primera oportunidad 10 por avanzar La notación de Pumitas En el segundo cuarto Van por el extra La notación de Pumitas La notación de Pumitas La notación de Pumitas No hay mucha la devolución Para Tonder Primera oportunidad 10 por avanzar Para Tonder Intentan ir por tierra Pero no hay mucho avance Así que tendremos Segunda y largo Tercera y largo Largo por avanzar Para Tonder Cuarta oportunidad Y a despejar La ofensiva Tonder Patada bloqueada No la toca nadie Y el balón Se va a quedar Con primer Y es para Pumitas Primera oportunidad 10 por avanzar Para Pumitas Pase Hitch Completo Segunda oportunidad Segunda oportunidad ¡Gracias! Castigo en contra de Pumita, se declina, dejan perder el run down y preentra el primer 10 para Thunder. Castigo en contra de Pumita, en contra de Pumita, en contra de Pumita. Castigo en contra de Pumita, en contra de Pumita, en contra de Pumita, en contra de Pumita. Tercera oportunidad, y 12 por avanzar. Castigo en contra de Pumita, en contra de Pumita. Castigo en contra de Pumita, en contra de Pumita, en contra de Pumita. Castigo en contra de Pumita. Castigo en contra de Pumita. Segunda oportunidad, van por carrera para salir de esa zona tan comprometida. Buen avance terrestre, a carreo de cerca de 14 yardas para Pumitas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Castigo en contra de Pumita. 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 a tonder iniciamos tercer cuarto del encuentro fomitas arriba con 12 puntos ante tonder por el extra solo la receptora incompleto el pase se repite el intento de conversión bueno la conversión 12 a 8 el marcador fomitas 12 tonder 8 fomitas a recibir kickoff fomitas 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 La carrera por el centro Está controlando y ajustando Thunder en este segundo medio La carrera por el centro Problemas con la recepción Incompleto el pase Primera oportunidad 10 por avanzar ¡Venga! 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 ¡Efectiva! 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 ¡Efect ¡Gracias! 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 ¡Bájala! ¡Bájala! Tercero oportunidad para Thunder ¡Tres cubitas! ¡Tres cubitas! ¡En una semana llana la cubitas en sus oraciones por las todas de aquí! ¡Bájala! 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 ¡Presencia, que no pase! Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Presencia, que no pase! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ...por avanzar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a dar una tendencia! ¡Venga! ¡Gracias! ¡No! Sí! Copia los archivos de la computadora y ya los arrastras y va a ser más rápido. Depende de cuántos clips sean y cuánto peso. Por lo regular se tardará, si es un giga o dos gigas se tarda como dos horas y media o dos horas. La otra situación es que ese programa solamente te permite enviar dos gigas. Si se pasa vas a tener que enviar un segundo paquete de clips. Por ejemplo, si fueron 80 clips, en uno manda 40 y en otro igual 40. ¿Vale? Vale pues. Gracias. Vale. Gracias. ¡Vaya Pumito! 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 ¡Vaya Pumito!